Vamos, 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 izquierda 4, para izquierda 2, freno de mano 60, derecha 2, barrera por fuera, cierra, corta Luego, derecha 2, asfalto, corta, para izquierda 6, y derecha 2, cierra Izquierda 6, luego, izquierda 2, asfalto, e izquierda 5, para derecha 6 Bien, derecha 4, para chica en izquierda, puro por dentro, e izquierda 4 Derecha 5, luego, derecha 3, cima, estrecha, para derecha 2 Izquierda 6, para derecha 6, e izquierda 2, se abre 80, izquierda 4, cima, para cerrada derecha, y cerrada izquierda Derecha 5, e izquierda 4, luego, derecha 2, freno de mano Luego, izquierda 4, sigue centro Y 40, derecha 3, para cerrada izquierda, muy larga Chicana izquierda, e izquierda 5, para cerrada derecha, no cortes Derecha 6, y cerrada izquierda, luego, cerrada derecha Chicana izquierda, para izquierda 4, sigue centro, conseguido Meta Y 50, 0,000, 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 0,